Es una salida acordada, yo me tenía un compromiso con mi actual mujer que me ha bancado durante cuatro años y la verdad que ella es médica, es profesional le salió una oportunidad de formación en Europa, así que yo me voy de amo de casa acompañándola a ella, así que a lavar platos y a cocinar Esa es la realidad, no hay ningún gato encerrado en todo esto, nada, nada Yo me voy de amo de casa, yo contento, yo a cocinar acompañándola a ella, contento a ella, a ella, contento Él se va de amo de casa, va contento en lo que pasa, es que en Europa pagaré algo, ¡qué contento! Yo me voy de amo de casa, de casa, de casa, de casa No hay ningún gato, gato No hay ningún gato, gato, gato El ministro que en España ya nos deja por aleja, si te casas y te alejas, lava ropa, bien manejas Si te gusta cocinar, ya una médica busca y después cobras en euros por el hecho de lavar Él se va de amo de casa, va contento en lo que pasa, es que en Europa paga el euro, ¡qué contento! Él se va de amo de casa, pero el euro va a cobrar